Bienvenidos, vamos a dar inicio a este panel, a este evento. Este evento llamado Chile-California Connecting the Pacific Ocean Biological Corridor, conectando el Pacífico Oeste, el corredor biológico natural. Un pequeño revisión de lo que ocurrirá en esta jornada, tendremos unas palabras del Ministro de Ciencia, Andrés Kuhn, y después, posteriormente, haremos un análisis exhaustivo de la situación que está ocurriendo en Chile y en California, y cómo esta Academia del Observatorio de la Costa ha avanzado grandes pasos para lograr incidencia en los quehaceres costeros. Sin más, le damos la bienvenida al Ministro Andrés, que estamos muy agradecidos que pueda abrir este panel, agradecer también al equipo COP25 por la oportunidad y que tengamos una buena discusión hoy día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, una vez más, queridos amigas y amigos. Es un privilegio estar aquí, participar de este panel. Preparamos esta COP en Chile pensando que el cambio climático era el desafío de nuestros tiempos, el gran desafío global, urgente e ineludible. Y, sin embargo, por los procesos dolorosos por los que atraviesa Chile y también otros lugares del mundo, nos damos cuenta que quizás el gran desafío tiene que ver con, además de cambio climático, temas de democracia. Por lo tanto, es un placer estar acá con personas que están pensando este tema desde cambio climático, con comunidades que involucran a distintos sectores, obviamente el mundo de la academia, por eso estamos acá, pero también las comunidades locales, los gobiernos locales, la sociedad civil. Y eso lo hace un escenario muy rico, pero que tenemos que aprender a hacerlo. Yo voy a cambiar a inglés. El IPCC, Special Report on the Oceans and the Cryosphere, delivers a muy fuerte mensaje de la urgencia de proteger our oceans contra los efectos de la cambio climática. Compelling evidencia de lo que ocurre hoy, y también los proyectos de los proyectos, son preocupados. Es una situación difícil, pero esa situación no puede paralizarse a nosotros. Un catástrofic y apocalipsis vision del futuro está paralizando. Lo que tenemos que hacer desde la comunidad científica, es proporcionar soluciones. Aproximadamente 820 millones de personas mundiales vive en costal áreas menos de 10 metros above sea level. Esto es más de 10% de la población del mundo que podría sufrir por la sea level rise y estrellas. Los oceans supportan comida, comercio, transporte, y además, el rol de los oceans como key elementos en la regulación de la climática global es bien documentado. We are now accumulating substantial evidence on the effects of climate change in ocean dynamics and its edification. We are also progressively understanding its effect in coastal ecosystems, biodiversity in the provision of ecosystem services, and many others. Chile is one of the most vulnerable countries to climate change. Its extensive coastlines makes Chile economically, culturally, and socially depending on the ocean and its resources. The evidence produced by a local scientific community shows that the impacts of climate change on the Chilean ocean are severe. Changes in temperature, increases in storm surge, sea level rise, acidification, oxygen loss, change in the abundance and location of fishery, loss of biodiversity, eutrophysication, proliferation of toxic algae or contamination of waters are some of the current effects that we observe and that will increase as a result of climate variations. This is not only the results of reports, this is something that we as citizens now experience on our everyday lives. Unfortunately, we have a lack of information, especially long-term and real-time observations for climate change studies to rapidly respond to fast changes in the ocean and the atmosphere. From the climate adaptation perspective, information is also needed to understand vulnerabilities and risks to which coastal populations and resources are exposed. As a newly established ministry of science, technology, knowledge and innovation, our aim is to promote the generation of scientific knowledge, but also the understanding of the research we fund, and especially the use of its results to improve well-being of all our citizens. This is something that in Chile needs to change. The scientific agencies in Chile promote scientific research. We think it's time for a ministry of science to promote, understand and use the knowledge generated by the scientific community. Through this panel, we will have the chance to discuss about the role of science in regard to marine protected areas, coastal zoning, risks and natural disasters and wetlands. The message, we think, is clear. It is through systematic, hand-in-hand work of scientists and policy makers that high-quality evidence holds its true potential to reach the public and contribute to decision-making. It is an honour, and a very timely honour, to accompany the scientific community in this formidable task of joining the evidence and public policy, of joining the evidence and local communities for a more participative democracy. Thank you very much. Many thanks, Minister Andres. Muchas gracias. I hope everyone can have their headphones because probably we'll have more Spanish-speaking in this panel, so appreciate if you do so. And we will excuse the ministry that has to leave, has a very extensive agenda, and we really appreciate your opening remarks and looking forward to connect more on this work that is long-term work and the science is available for the ministry. Thank you so much. Y voy a partir brevemente contando del Chile-California Council. Es una organización público-privado establecida en Estados Unidos que tiene el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa es una innovación en la configuración de cómo se constituye una organización así para facilitar el trabajo público-privado. Trabajo público-privado que es tan necesario para poder facilitar los procesos transformacionales. Y en eso nosotros nos estamos dedicando, en facilitar los procesos transformacionales públicos-privados que faciliten la acción climática. Además del borde costero, nosotros nos dedicamos a la energía y cómo poder facilitar esa conversación que permita reducir las emisiones de carbón. Cómo hacer mejor uso del suelo y del agua al hacer agricultura. Y temas marinos y temas de borde costero que en particular California ha tenido una experiencia formidable de política pública de gran nivel que es de todas maneras exportable a nuestras realidades y por qué no pensar en estas instancias multilaterales e internacionales en conectar un Pacífico completo. El borde costero. Chile y California son mellizos transemisféricos. Nosotros tenemos un cordón montañoso que drena a valles fértiles que desembocan en el Océano Pacífico. Por lo tanto, nos encontramos que hay un crecimiento en Chile que uno lo puede ver en otros territorios como el de California que tienden a el aumento de los asentamientos costeros, de los asentamientos en el borde costero. El crecimiento demográfico va hacia el borde costero. Chile y California son país, estado costero por excelencia. Por lo tanto, se presenta una oportunidad de conectar política pública, conectar intenciones y poder relevar ciencia en el camino. Nosotros creemos que hay mucho upside cuando se habla del borde costero. Hay muchos highlights. Yo no soy científico, pero tenemos un panel increíble de ciencia que va a poder realmente respaldar lo que yo les voy a decir ahora. Pero el cambio climático donde más va a afectar es en el borde costero. Es donde se van a producir los eventos extremos. Es donde va a subir el nivel del mar. Es donde se producen las tormentas costeras y eso tiene resultante grandes crecidas. grandes afectaciones a la población, a sus asentamientos y a la estructura que lo acompaña. Por lo tanto, eso al final en muchos lugares del mundo va a producirse en un aumento de la tasa de migración considerable. Y eso también es parte muy incidente. En la agenda social el borde costero son los espacios públicos. Son los espacios que generan bienestar a las personas y los espacios donde se producen injusticias medioambientales. Entonces, es una conversación que es multiministerial, es multidisciplinaria, reúne a muchos actores y es necesaria. Es muy difícil llevar esa conversación adelante y podemos ver y tenemos la oportunidad de verlo como en California se realizó. Por lo tanto, hoy día uno puede ver la franja del borde costero o la zona costera desde el punto de vista terrestre donde también lo van a poder respaldar científicamente mis compañeros que van a exponer después de mí pero al final ¿qué se reduce eso? Que se necesita tener un diseño resiliente, un diseño que nos permita soportar todos los cambios que se van a venir y que eso tiene que ver mucho con entender cuáles son los elementos naturales que nos protegen, los elementos naturales, los buffers naturales que están compuestos por dunas, por vegetación y que sin darnos cuenta los vamos perdiendo por los modelos de desarrollo y la distinta instrumentación que no ha estado todavía a la altura de los desafíos de hoy. Por lo tanto hay muchos desafíos de cómo establecer estas primeras líneas estos asentamientos humanos un poco más atrás. Las primeras líneas son donde uno las establece pero sin embargo el ser humano quiere estar encima del mar y hoy día se están produciendo costos que son altísimos y es mejor prevenirlos a tiempo. En el punto desde el océano si bien Chile ha hecho grandes esfuerzos y grandes resultados de proteger grandes espacios de agua aguas oceánicas creemos que también hay que llevar esa protección marina hacia donde hay mayor impacto poblacional mayor impacto a las personas y donde hay mayor discusión sobre los usos en los territorios y eso está en el borde costero por lo tanto hablar de protección marina costera tiene múltiples discursos según como uno lo quiera ver biológicamente es bueno biológicamente aumenta la biodiversidad la masa de la biomasa y eso está demostrado en el caso de California está demostrado en ciencia y de eso también se traduce a que eso tenga beneficios económicos en las pesquerías increíbles esos beneficios económicos también son parte de la discusión son parte de la conversación pero que tampoco son fáciles de abordar en el tiempo hoy día tenemos una discusión tenemos una oportunidad estamos aquí y se pueden visualizar estos elementos de norte a sur y quizás no es tan no es tan no es tan lejos pensar que sí es posible hay una oportunidad política relevante en la ciencia la COP25 acelera las discusiones creemos que es muy positivo estar acá discutiendo sobre esto Chile hoy día preside la alianza del pacífico que si bien es una alianza para fines comerciales por qué no incluirla en estas cosas porque también tiene mucha conversación en lo económico y hoy día hay instrumentos disponibles y que se proponen desde la academia que hoy día el observatorio de la costa es mucho más que una academia reúne la ciencia reúne las comunidades y tiene una relación con la ciudadanía que es importante destacar porque se extrapola y se unen todos los actores todas las personas que tienen parte por lo demás el observatorio se atrevió a poner en disposición este conocimiento de elevarlo de hoy día estar acá de hablar con un ministro de ciencia y eso hoy día respalda antecedentes nos permite avanzar a paso firme y por qué no en estas instancias pensar en que podemos iniciar un proceso formal que no es rápido y esto va a demorar años de discusiones pero son discusiones muy nutritivas discusiones que nos acercan discusiones que están muy cerca del bienestar de las personas y de la agenda social y por lo tanto son necesarias entonces creemos que hoy día en este panel tenemos una oportunidad de conversar estas cosas y yo le quiero dar la bienvenida a mis compañeros que van a hablar después por lo tanto esos son mis comentarios de hoy yo voy a moderar después una conversación al final para que todos puedan participar de la conversación y hacer preguntas y poder escuchar las opiniones de los expertos que van a continuar por lo tanto en el programa nos acompaña ahora Patricio Winkler Patricio es experto ingeniero experto en cambio climático y nos va a poder hablar un poco del cambio climático en el borde costero le agradezco mucho su presencia y espero vernos hasta el final gracias Matías por la introducción a ver sorry excuse me I need a presentation please ok bueno no hay mucho tiempo para extenderse son solo 10 minutos para explicar lo que me toca a mí que es un poco dar los fundamentos físicos que digamos que definen las posibles medidas de adaptación que vamos a tener nosotros en el futuro en el territorio costero y esto se basa principalmente en un estudio que hicimos recientemente para el para el Ministerio del Medio Ambiente voy a ir un poco rápido quería agradecer a Matías por haber armado este grupete y bueno me quedan 9 minutos para explicar 9 volúmenes que son los volúmenes que que desarrollamos en el estudio para el Ministerio del Medio Ambiente cuyo objetivo es evaluar el impacto del cambio climático en las costas de Chile Chile tiene alrededor de 106.000 kilómetros de costa y eso es dos vueltas y media a la tierra es un territorio costero tremendo y eso hace que un trabajo como este sea bastante complejo nosotros trabajamos con un equipo relativamente grande que lo voy a mostrar acá son 21 investigadores de 5 universidades y aquí el instituto la institución que llevó el proyecto fue el centro del cambio global de la católica y lo que hicimos fue básicamente vuelvo analizar las amenazas amenazas costeras que serían bueno aquí en realidad lo mismo lo que muestro las marejadas el cambio en el nivel del mar y los impactos sobre estos territorios costeros pero también analizamos algunos sistemas específicamente como los puertos las playas las islas Rapanui el archipelago Juan Fernández las caletas de pescadores y los humedales ¿ya? ahora los impactos del cambio climático en la costa son de diferentes diversas naturalezas podemos tener inundación de zonas costeras pérdida de humedales erosión de playas de acantilado de dunas el cambio en la dinámica de los vestuarios impacto sobre la operatividad de los puertos y las caletas de pescadores y uno de los que detectamos que es bastante complicado es el daño sobre la infraestructura costera también pérdida de deltas que no es muy relevante en el caso chileno porque tenemos algunos muy pocos en la zona de los fiordos ¿ya? y nosotros analizamos algunos de estos impactos solamente ahora nos basamos en el marco conceptual del IPCC ¿ya? y las variables de hazard de amenaza que analizamos fueron los vientos a nivel oceánico a partir de los cuales generamos modelos de oleaje ¿ya? analizamos los cambios sobre el nivel del mar pero también algunas variables más terrestres como el caudal de los ríos que alimenta los humedales costeros ¿y qué sistemas vimos en detalle? ahí como decía los puertos las caletas de pescadores etcétera ¿ya? yo no voy a tener tiempo para explicar todas estas cuestiones porque me van a cortar en un ratito así que este es un ejemplo de cómo conceptualizamos el marco conceptual del cambio climático al caso costero uno de los ejemplos entonces lo que se muestra aquí es la cota de inundación que podría ser un indicador ¿ya? histórica en el panel de abajo que resulta de la combinación de muchos procesos físicos como la pared astronómica el oleaje el nivel del mar etcétera y bueno y esa inundación eventualmente en el futuro va a cambiar dado que va a haber un incremento en el nivel del mar pero también va a haber un cambio en la frecuencia y la intensidad de las marejadas entonces podemos escoger un indicador por ejemplo la cota de inundación para cruzarlo con los sistemas costeros y esa casa que aparece ahí podría ser un humedal podría ser un puerto etcétera ¿ya? esto es solamente un esquema conceptual ahora lo primero que hicimos fue conocer el sistema la exposición ¿ya? bueno y en Chile hay 100 comunas costeras hay 2 insulares pero además hay algunas comunas que están vinculadas al océano a través de los ríos así que finalmente analizamos 106 comunas ¿ya? y lo que hicimos fue digamos que utilizar información del censo el último censo pero también interrogar a todos los servicios que tenían algún grado de injerencia en la gobernanza en la gestión en la planificación del territorio costero ¿ya? ahora a partir de eso bueno lo complementamos también con modelos de elevación digital aquí lo que se muestra son modelos de elevación digital donde definimos en zona rojita los 10 metros sobre el nivel del mar en los cuales hicimos esta interrogación para saber qué es lo que había en el sistema ¿ya? la información está disponible en un sistema de información geográfica de libre acceso no en este momento pero en el futuro en el portal del Ministerio del Medio Ambiente y yo creo que va a ser una herramienta bastante útil de cara a la gestión y a la planificación del territorio costero también hicimos participación ciudadana para acotejar la información que habíamos recopilado ¿ya? y tenemos algunos resultados ahí está la distribución poblacional de bueno a lo largo de Chile cada dos grados vemos algunas conurbaciones donde hay bastante población al final en términos generales llegamos a la conclusión de que del orden de 900.000 personas viven en los primeros 10 metros sobre el nivel del mar hoy ¿ya? 70% es rural y el 30% es urbana y bueno y tenemos también algunos mapas mapas de exposición el primero de arriba a la izquierda que es donde definimos el sistema que lo cruzamos con la inundación ahí donde dice hazard hay unas líneas rojas y azules que definen esa cota de inundación que les mostraba en una diapositiva anterior ¿ya? hicimos también una jerarquización para ver cuáles eran las zonas críticas porque el proyecto solamente se desarrolló en un año ¿ya? y finalmente definimos 12 zonas críticas que las analizamos en detalle ¿ya? la mayoría son zonas portuarias como Coronel Valparaíso Antofagasta pero también pusimos énfasis en las islas Rapanui y Juan Fernández ¿ya? y luego hicimos el análisis de las amenazas ¿ya? entonces ¿qué amenaza hicimos? bueno calculamos vientos oleaje nivel del mar y también caudales y lo que se ven ahí son un mapa histórico del oleaje una proyección y finalmente la diferencia entre las dos y esa es la diferencia que nosotros cruzamos con los sistemas para ver cuáles son los impactos del cambio climático una de las cosas que vimos es que históricamente había un incremento importante en la frecuencia de los eventos extremos las marejadas están creciendo y no solamente están creciendo en la zona central sino que en todo Chile y está constatado y también vimos el nivel del mar ¿ya? en el nivel del mar lo que detectamos ahí hay tres registros del nivel del mar en diferentes lugares Antofagasta del París y Talcahuano en la zona norte existe un descenso relativo del nivel del mar obtenido de mareógrafo lo que de alguna manera puede estar vinculado al hecho de que haya un acoplamiento sísmico en el norte porque desde 1877 que no hay un terremoto fuerte ¿ya? puede ser un indicio ahí entonces una de las cosas importantes es que la evolución histórica del nivel del mar ha sido relativamente acotada pero cuando viene un terremoto pueden haber deformaciones ecosísmicas el terreno se puede levantar tres metros se puede hundir tres metros y eso hace que el análisis del nivel del mar en Chile no puede hacerse en forma solamente focalizando en cambio climático sino que hay que considerar hay que cruzar esa información con la variable sismotectónica geofísica ¿ya? también durante los años niños hay un incremento importante del nivel del mar luego la variabilidad climática también es importante ¿ya? y luego hicimos proyecciones a mediados de siglo e incluso a fin de siglo aunque no estaba dentro del estudio ¿ya? y llegamos a la conclusión de que en todo Chile de manera más o menos uniforme va a haber un incremento del nivel del mar y todo lo que nosotros vamos a identificar a mediados de siglo va a ser sustancialmente más intenso a fines de siglo como por ejemplo inundaciones entonces lo que se muestra ahí es un evento extremo ¿ya? de hecho mi oficina queda detrásito de uno de esos edificios en una zona portuaria ¿ya? y ese tipo de manifestaciones va a ser cada vez más frecuente y más intensa en territorios costeros oh, se murió it's not working can you help me with the slides? oh, sorry ya bueno, después analizamos algunos sistemas voy a no sé tú me decís cuando pare el caso de las playas hicimos un trabajo con la Carona Martínez y analizamos 35 playas en diferentes regiones de Chile y bueno y esta es una manifestación típica de lo que ocurre en una playa aquí tenemos este es el Valparaíso en un día cualquiera después de una marejada y eventualmente por efecto de la marejada la disposición de infraestructura dura para tratar de soportar ese tipo de efectos en el futuro esta es un poco la ingeniería del siglo XX ya de tratar de rigidizar el territorio costero y justamente una de las cosas que estamos tratando de hacer de empujar es ir hacia otro tipo de infraestructura que sea más blanda verde ya infraestructura verde bueno vimos tasas de erosión entonces hay un dibujito que hizo la Carola donde se ve la playa de Anaquena de hecho aquí hay un Aju que es un lugar ceremonial Rapanui y bueno y ahí se ven varias líneas y esas líneas van mostrando cómo va evolucionando esa playa si nosotros hacemos eso a nivel de muchas playas por ejemplo en la zona central de Chile vemos que en general los puntitos rojos muestran una erosión alta más de 1,5 metros al año los naranjitos oscuros esto es un poquito menos pero siguen siendo erosivos finalmente la conclusión es que alrededor del 80% de las playas que analizamos que son estas 35 están en procesos erosivos muy pocas están con con acreción las playas están creciendo y aquellas que están creciendo que son la excepción están básicamente asociadas a deformaciones por los terremotos viene el terremoto del 2010 el terreno se levantó y luego la playa creció pero en general la tendencia es que hay erosión y este proceso va a ser cada vez más intenso aquí hay algunas proyecciones que hicimos a mediados de siglo donde se ve una playa como bueno es una playa cualquiera Cochoa en Viña del Mar donde se ve la línea de costa actual y esa sería la erosión de la playa un minuto la erosión de la playa en términos promedios a mediados de siglo esto lo replicamos en diferentes lugares y llegamos a la conclusión que en Chile las playas van a ir perdiendo del orden de 5 a 25 metros a mediados de siglo luego hicimos un análisis de los puertos y con esto termino ahí lo que se muestra es la estadística del cierre de puertos desde el año 2008 no había información previa en las principales zonas portuarias de Chile y uno de los resultados sonó el pito ya uno de los resultados es que en los últimos años ha habido del orden de 10.000 cierres de puertos en Chile con las implicancias económicas que eso tiene y bueno hicimos estimaciones también a futuro y una de las conclusiones de este estudio es que algunos puertos van a ser beneficiados por el cambio climático porque va a haber un cambio en la dirección del oleaje y algunas bahías van a estar más protegidas pero otros no depende mucho de la orientación muy local finalmente última diapositiva quería mostrar el caso de los humedales porque yo sé que después vamos a hablar también detectamos que algunos humedales como por ejemplo este el Yali se ha venido encogiendo en el tiempo producto primero de la reducción en los caudales que aportan que generan esos humedales pero también existe un importante cambio en la salinidad por efecto del sobrepaso asociado a las marejadas y el aumento del nivel del mar que traen agua salada y eventualmente pueden cambiar la salinidad de esos cuerpos de agua y la distribución de generación eso muchas gracias Patricio a continuación los vamos a dejar con el doctor Rodrigo Cienfuegos quien es director e investigador de CIGIDEN y el observatorio de la costa adelante Rodrigo no vas a hablar de riesgos y desastres naturales en el borde costero muchas gracias bueno voy a complementar y voy a seguir en el hilo de lo que estaba presentando Patricio para enganchar en relación a como como no estamos incluyendo el tema del riesgo por amenazas naturales en la manera en que nos planificamos en la manera en que nos desarrollamos y específicamente en la zona costera pero también en todas las zonas bajas que están alrededor de de ríos o estuarios o humedales entonces voy a hacer una mirada de esa perspectiva en relación a algunas cosas que están en nuestras normativas en nuestras leyes y que han tenido consecuencias importantes sobre la preparación frente a nuestras amenazas naturales lo primero es este es un gráfico que muestra en el tiempo los distintos tipos de fenómenos naturales que han generado al menos 10 personas fallecidas 100 o más personas que fueron afectadas por uno de estos eventos naturales que ha habido declaración de estado de emergencia etcétera y vemos ahí que en rojito están los fenómenos geofísicos que son terremotos tsunamis volcanes que es bastante continuo en el tiempo se va acumulando y algunos de ellos que son catastróficos con terremotos realmente importantes y además con tsunami y los colores amarillos verdes y celestes son eventos asociados más bien a fenómenos climáticos de origen climático y meteorológico ellos han ido creciendo fuertemente en sus impactos en las últimas décadas sin embargo en términos del número está cada vez más repartido podríamos decirlo pero los impactos económicos y en términos de número de personas fallecidas los terremotos y los tsunamis siguen llegando la delantera por lejos bien ¿y qué pasó en el 2010? en el 2010 tuvimos un terremoto un tsunami el más importante en 50 años en Chile y tuvimos impactos grandes en diversas ciudades en diversas localidades costeras está ahí el caso de Ichato en el 2010 en amarillo tienen la zona inundada por ese tsunami ahí estaba la ciudad fue completamente arrasada y ahí tienen la ciudad en el 2019 donde algunas modificaciones pequeñas se hicieron se hicieron algunas mejoras en el entorno urbano pero finalmente igual volvimos a construir bastante parecido de la misma forma que teníamos antes de ese evento veamos qué pasó con Constitución Constitución también fue arrasado de forma súper importante por la inundación del tsunami en el 2010 tenemos ahí la zona inundable en amarillo y tenemos también que se hicieron algunas mejoras después del 2010 sobre todo en un parque que se liberó alguna área que fue una área afectada fuertemente por la inundación pero también son algo que están aún depende de la voluntad de la autoridad no es algo que esté establecido como vinculante en cómo planificamos y cómo preparamos entonces en nuestra ciudad este tipo de fenómenos y lo más grave creo yo es que en localidades donde no había nada construido el 2010 o el 2009 como Portecillo en este caso ustedes ven en el 2009 no hay nada hay solo una playa el 2018 está completamente construido urbanizado y por supuesto eso no tiene ninguna consideración en relación al tipo de inundación que incluso en ese lugar hubo el año 2010 con el tsunami entonces estamos construyendo riesgos todos los días estamos desarrollando de una manera que estamos exponiéndonos y eso es algo que tenemos que al menos pararlo en las nuevas organizaciones que estamos desarrollando bueno ¿cómo se explica eso? bueno esta es la definición una de las definiciones porque hay una superposición de muchas normativas y leyes para la zona costera ¿cómo se define un área pública una playa pública en el caso chileno? bueno la definición decreto supremo de bienes nacionales dice que la zona costera pública es aquella que se inunda una vez en el año esa es la definición eso quiere decir que la autoridad podría permitir que se construyeran cosas públicas o privadas justo arriba de la línea máxima alcanzada por el agua el año anterior y eso habitualmente lo que se hace en el mar es la línea de más alta marea o sea eso define dónde está lo público y lo privado dónde se puede construir o no construir existen excepciones que se han introducido etcétera pero básicamente ese es el concepto ¿qué pasa con eso? con ese concepto que en realidad la marea este es un dibujo parecido a lo que mostró antes Patricio el nivel medio del mar está marcado ahí en la línea punteada y tenemos el rango de marea que sería el nivel que define entonces lo que se puede construir y no desde el punto de vista estricto de la definición del Ministerio de Bienes Nacionales pero sobre ese nivel de marea tenemos aumento del nivel del mar por cambio climático marejadas aumento de nivel por oleaje aumento de nivel por tormentas etcétera entonces estamos largamente sobrepasando en el año y en un rango de muchos años por supuesto que varias veces ese nivel que hoy día está delimitando lo que es donde se puede construir y donde no entonces claramente ahí tenemos un problema grave en términos de cómo podemos permitir construir riesgos en nuevos desarrollos y cómo nos adaptamos los que tenemos entonces cuál es el nivel de probabilidad que el Estado de Chile cuál es la probabilidad frente a la inundación que el Estado de Chile está aceptando para sus ciudadanos porque finalmente hay una definición de política pública que dice dónde pueden los ciudadanos vivir o no y eso tiene que ver con la seguridad de las personas tiene que ver con ese tipo de definiciones bien fundamentales y cuando tenemos este esquema y cuando el Estado dice que va a ser el nivel de la marea más alta en el año lo que estamos haciendo es prácticamente aceptar que una probabilidad de 100% de las personas que viven justo después de eso van a ser inundadas una vez al año al menos y ese es el nivel de riesgo que estamos aceptando para la manera en que nos estamos desarrollando y me parece que eso tiene que cambiar y cómo tendría que cambiar bueno desde la ciencia estamos desarrollando herramientas y metodologías para construir este tipo de curvas donde en realidad uno incorporando distintos elementos cambio climático pero también tsunamis poder estimar la tasa de excedencia anual de cualquier punto en ese perfil de inundación y en eso después poder definir bueno cuál es el nivel que vamos a aceptar vamos a aceptar que se construya con qué nivel de riesgo y ese es el tipo de discusiones que valdría la pena tener como sociedad hoy día estamos aceptando un nivel altísimo o sea un nivel inaceptable yo diría bajo cualquier estándar ¿y cuál es la consecuencia? bueno es cosa de mirar por ejemplo Valparaíso Viña del Mar en este caso Viña del Mar tenemos una ciudad construida sobre un humedal sobre el Marga Marga completamente desarrollada ya hace hace décadas y ese es el mapa de inundación del Shoah que es un organismo oficial de tsunami el mapa de inundación de tsunami que tiene una probabilidad de ocurrencia relativamente baja pero no cero y tenemos una cantidad de infraestructura crítica y de personas viviendo también como lo mostraba Patricio antes en esa zona y están viviendo ahí autorizadas por el Estado ¿qué pasa si combinamos los fenómenos geofísicos con el cambio climático? una pregunta científica de súper actualidad aquí hay algunos elementos nuevos recientes de artículos publicados donde si uno combina el aumento del nivel del mar y sobre eso calculamos la probabilidad de inundación por un tsunami en realidad los resultados son mucho peores porque estamos doblando la probabilidad de inundación por el solo hecho de que el nivel del mar está aumentando la probabilidad de inundación por un tsunami entonces estamos sumando elementos que están haciendo que la situación sea incluso más compleja de lo que pensamos hace 5 años atrás la otra situación delicada pero que es una buena noticia que deberíamos tomar más y más conciencia es que cuando nosotros protegemos a la naturaleza la naturaleza también nos protege y eso es un mensaje importante es un mensaje que tiene que ver con poder dejar despejar los humedales poder despejar las zonas de dunas las zonas de playa que son precisamente ellos quienes van a poder disminuir van a poder disminuir el impacto la energía de estos eventos de inundación y está demostrado hay evidencia científica muy amplia en términos de cuántos costos pueden evitar si es que uno es capaz de preservar cuidar y mantener este tipo de infraestructura verde entonces es evidencia que está clarísima y que también deberíamos incorporar en los procesos de diseño de políticas públicas y diseño urbanístico y de ciudades que tenemos en nuestro país entonces finalmente para concluir esta presentación que era un par de ideas solamente hoy día el trabajo científico y el trabajo científico se está empezando a generar herramientas y mayor información para poder construir este tipo de curvas que nos va a decir cuál es la probabilidad de que en un año cualquiera hay un punto que se inunde en esta zona es un conocimiento que hoy día estamos siendo capaces de generar y con ese conocimiento podríamos evaluar también cuál es la probabilidad de pérdidas de vidas humanas pérdidas económicas etcétera y la siguiente pregunta es bueno cuál es el nivel de riesgo que la sociedad está dispuesta a aceptar y ese nivel de riesgo es una discusión que tiene que involucrar a todos y todas porque no es una definición tecnocrática no es una definición técnica una definición política y esa definición política requiere una discusión abierta una discusión en la cual pongamos los pros y los contras y decir cuánto estamos dispuestos como sociedad y cuánto el Estado va a tener que ponerse firme ahí para que podamos preservar ese nivel de riesgo que estamos dispuestos a aceptar esa yo creo que es parte de los elementos nuevos que la ciencia está siendo capaz de entregar y que los gobiernos y las políticas públicas están obligados a tomar eso muchas gracias la doctora Carolina Martínez quien es geógrafa y también investigadora de CIGIDEN y del Observatorio de la Costa Carolina ha trabajado mucho por el Observatorio de la Costa y mucho para lograr una ley de costa y eso es lo que nos viene a contar hoy muchas gracias Carolina Buenas tardes existe bastante evidencia científica en Chile para establecer que tenemos una condición crítica de cambio en nuestra costa y por lo tanto urgen medidas adaptativas principalmente para hacer frente al cambio climático pero también a la fuerte antropización que hoy en día estamos viendo y que tenemos muy poca vinculación a instrumentos de planificación territorial que permitirían regular esta forma de ocupación de la zona costera básicamente nuestro diagnóstico no es distinto de lo que ocurre en el resto del mundo principalmente una antropización muy agresiva utilizando el concepto de sol y playa en la costa y que está generando segunda residencia y una oferta inmobiliaria muy relevante y que ha terminado por configurar extensas áreas metropolitanas que hoy en día se encuentran también exponiendo a mucha cantidad de gente a desastres naturales como de manera recurrente ocurren en Chile eso también ha provocado otros fenómenos de elitización principalmente segregación social al configurar también áreas residenciales de altos ingresos pero también tomas y campamentos también un fuerte extractivismo asociado al modelo económico que tiene Chile donde se están explotando de manera muy agresiva nuestros recursos marino costeros y nos está generando también un problema a la sostenibilidad futura a su vez también se han ido configurando áreas de sacrificio la mayoría localizadas en la costa y que también se suman a la crisis socioambiental que hoy en día tenemos en Chile por lo tanto tenemos un conjunto de actividades económicas de alto impacto que configuran esta situación de crisis hoy en día y que a su vez también se vinculan con eventos extremos y desastres como ya mostró Pato y Rodrigo una débil gobernanza porque hay que considerar también que en Chile tenemos una política nacional de uso del borde costero que ya tiene 25 años y que también urge revisar para poder considerar la protección de todos los ecosistemas marino costeros sobre el concepto de zona costera y no sobre un concepto de borde que es muy limitante que es muy excluyente y que no tiene un ancho más allá de 200 metros y por lo tanto tenemos una condición crítica para proceso adaptativo que están explicados acá algunas de las fotografías de nuestro paisaje costero donde estos proyectos inmobiliarios son de tan alto impacto y prácticamente se encuentran ocupando la zona de la playa y de los roqueríos pero también muchas actividades de este tipo que hoy en día nos están dejando sin campos dunares y sin playa y que a la web también se suma a la erosión costera que hoy en día tenemos esto es muy común encontrarlo a lo largo de toda la costa chilena y a la vez también 13 procesos de reconstrucción en los últimos 10 años asociados a aluviones a terremotos a tsunami y que hoy en día también nos generan un fuerte desafío para incorporar este tipo de afectaciones estos son algunos de los efectos de las marejadas que comenzaron a ser sensibles desde 2015 a la fecha y que de manera recurrente nos están impulsando desatando la erosión costera prácticamente a lo largo de todo Chile bajo esta condición diagnóstica que hemos puesto en un texto de la zona costera y de un policy paper un grupo de unidades científicas de la Universidad Católica con centro en CIGIDEN CEDEUS y otras unidades nos agrupamos para hacer transferencias de conocimiento científico en forma de una plataforma que pudiera ser recogida por la organización la ciudadanía organizada y también fundaciones y ONG sin fines de lucro que nos pudieran colaborar en hacer esta transferencia y surge entonces el observatorio de la costa como una plataforma disponible para la ciudadanía con el fin de generar objetivos de conservación y principalmente hacer el cambio a través de una educación efectiva que pueda también hacer el cambio a la sostenibilidad o el desarrollo sostenible que nosotros estamos buscando una parte importante de esta organización está hoy en día desarrollándose a través de los comités ambientales comunales del litoral central de la quinta región y ahora nos acompaña Jackie Peters del comité de Algarrobo pero también otro conjunto de fundaciones y ONG que nos hemos enfocado en realizar un conjunto de seminarios y de relevar principalmente la agenda política el problema de nuestra ley de borde costero que hoy en día se encuentra en segunda instancia en el Congreso Nacional y que tampoco nos ayuda mucho a la conservación porque es una ley de borde costero y de concesiones marítimas que busca principalmente destrabar elementos de administración para poder seguir explotando los recursos naturales que hoy tenemos en la costa y que poco nos ayudarían a generar el objetivo de conservación y de sostenibilidad que estamos buscando entonces nos hemos ido esforzando en hacer una reflexión crítica a nivel de Senado y a nivel también de comunidades ciudadanas para poder generar la plataforma ciudadana local para poder levantar una nueva gobernanza de la zona costera que hoy en día es lo que estamos buscando hemos también logrado incidir en medios de comunicación para relevar esta idea de necesidad de cambio a la vez también hemos ido construyendo este conocimiento del libro que es un geolibro que contiene una buena parte del último conocimiento científico que tenemos en Chile y que está aquí a disposición junto también con un policy paper que se ha ido entregando a parlamentarios para tratar de hacer entender que en Chile la zona costera no es sinónimo de borde costero y necesitamos entonces proteger el concepto científico de costa y que hoy en día incluye humedales campos dunares y playa y no solamente el borde de la costa que tiene un ancho no más allá de 200 metros y que hoy en día explica la tremenda degradación que tiene nuestra zona costera y que urge entonces cambiar si nosotros comparamos el concepto de borde costero prácticamente incorporamos solo la playa y si lo llevamos entonces al concepto de zona costera una buena parte de nuestro ecosistema que necesitan ser conservados hoy en día vemos que están totalmente urbanizados humedales rellenados para asentamientos urbanos y también se cruza y explica el por qué tenemos esta categoría de desastres naturales en Chile una buena parte de nuestro producto interno bruto se gasta en reconstrucción de tremendos desastres que hoy en día se podrían revertir si tuviéramos una buena gobernanza de la zona costera y algunos de estos problemas también han ido florando en la crisis social que hoy en día estamos viviendo y los problemas de la costa que se ligan con equidad social se vinculan entonces con justicia ambiental y estos temas entonces nos están sirviendo nosotros para validar nuestros objetivos hacia la conservación de la zona costera básicamente nosotros nos vamos a centrar en el observatorio a consolidar nuestra contraparte ciudadana y principalmente a través de los comités ambientales comunales que ojalá vayan creciendo a lo largo de Chile se pueda entonces establecer una vinculación con buena gobernanza asumiendo entonces que a futuro necesitamos gestionar la zona costera bajo un modelo de sostenibilidad y no ser la base de un extractivismo puro a continuación vamos a tener una visión desde visión costera desde los humedales y el uso del agua Carolina Jarpa nos acompaña quien es consultora de la Universidad Austral y del Observatorio de la Costa bienvenida Carolina bueno hoy día yo vengo a poner otra perspectiva respecto al cambio climático como mencionaron todos los que estaban antes de mí está el cambio climático va a producir afectación en nuestras costas grandes marejadas pero también el aumento de las temperaturas y eso nos va a llevar a tener grandes problemas de afectación hídrica y la crisis hídrica va a incidir en sistemas de humedales costeros que principalmente su elemento basal es el agua por lo tanto esta va a ser la perspectiva de lo que voy a comentar hoy día la afectación hídrica en los humedales costeros es muy relevante los humedales costeros son la primera línea frente al cambio climático y una de sus principales amenazas como ya sabemos son algunas naturales incididas por el cambio climático como la afectación de las altas temperaturas pero también una muy importante es antróprica y producida por los seres humanos y está dada por la desecación y que produce una escasez hídrica debido a un mal uso o un uso irracional del agua las principales causas que producen esta desecación está como decía el uso irracional del agua actividades no sostenibles que compiten por ese recurso como por ejemplo una agricultura intensiva o alteraciones que producen grandes obras realizadas en las cuencas hidrográficas embalses y otro tipo que usan los recursos hídricos impidiendo que los flujos lleguen de forma normal hacia el mar también la extracción de agua de forma ilegal es una de las causas principales de nuestra desecación aquí tenemos una diferencia hay que hacer la diferencia entre lo que es una sequía y una escasez hídrica la sequía la entendemos como una falta de precipitaciones sin embargo la escasez hídrica está relacionada con un comportamiento humano con el crecimiento económico con la sobreexplotación de los recursos y los problemas de acceso al agua y también como una forma de cómo se distribuye esta es decir si se privilegia algunos tipos de uso a favor de otros por lo tanto es un fenómeno antropogénico en Chile el agua el 82% se utiliza según el atras del agua de la DGA esto del 2016 esto ha ido avanzando pero se utiliza para fines agropecuarios solo el 8% es para fines de agua potable un 3% minero y un 7% industrial por lo tanto podemos decir que la mayor parte de nuestro uso del agua en Chile es con fines agropecuarios es necesario entonces quizás mejorar la gestión hídrica y es un problema que nos está sucediendo hoy y que es parte de las demandas sociales que se están dando en el país con la que ustedes me imagino ya están al tanto el tema del agua es una situación que se está pidiendo que la repensemos que volvemos a ver cómo vamos a realizar nuestra gestión hídrica respecto al uso de esta respecto de la institucionalidad vigente hoy en día tenemos una contradicción normativa por una parte tenemos el código de agua y tenemos también la constitución aquí hay una contradicción y tenemos que saber qué prima el agua como un bien nacional de uso público o los derechos particulares sobre esta quiero mencionar esto porque el agua y vuelvo al tema de los humedales es su condición basal la protección de los humedales como medida de adaptación al cambio climático depende de este recurso hídrico pero no todo son malas noticias también dentro de este escenario que de crisis social se aprueba el senado en noviembre de este año un proyecto de ley que da la protección de humedales y del que estamos muy muy contentos porque ha sido un trabajo largo sin embargo son los humedales urbanos y nos queda todavía avanzar sobre los costeros los altoandinos pero es un primer paso para entender respecto de la conservación y la importancia de estos ecosistemas para ello también hay bueno error error ahí ya ahí otra ajuste normativo que el observatorio de la costa está impulsando tiene que ver con la ley de borde costero que no voy a entrar en detalle porque ya lo he mencionado anteriormente pero también es repensar cómo estamos considerando nuestro borde costero y que permita una conservación de estos ecosistemas ya aquí quiero llegar soluciones basadas en la naturaleza pensando en tenemos una problemática que es el cambio climático su escasez hídrica existen soluciones que podríamos aportar y que podríamos considerar en Chile tenemos una situación que no se fomenta el uso y reutilización de las aguas residuales podría ser esta una forma de conseguir este recurso hídrico para mejorar la conservación de estos importantes ecosistemas que prestan servicios relevantes ya sea como lo decían todos mis compañeros anteriormente para toda la afectación que viene del cambio climático de costera pero también para conservar la biodiversidad permitir que especies migratorias puedan mantener su flujo como por ejemplo las aves y otras muchas cosas entonces y como también impedir la instrucción de aguas saladas en los suministros de aguas subterráneas tenemos esta posibilidad y esto se ha ocupado en muchos países en Estados Unidos en Arabia Saudita ya son reales este tipo de soluciones solo necesitan ajustes normativos y una implementación para hacerlo Fundación Chile hace muchos años viene haciendo estudios que soportan este tipo de teoría y se pueden realizar entonces frente a este desafío es necesario fomentar la revitalización de los recursos hídricos y conservar los humedales hace más de 20 años atrás Chile tomó una decisión una decisión importante que fue la sanitización de las aguas ante las personas se veían afectadas porque las aguas no eran satinizadas y liberadas directamente sobre los caudales esa decisión permitió hoy día tener más del 100% de las aguas en Chile sanicitadas una posibilidad hoy para enfrentar la afectación al cambio climático podría ser eventualmente la reutilización de las aguas y la conservación de nuestros humedales gracias muchas gracias Carolina ahora vamos a ver una visión muy importante en esta discusión tenemos a la presidenta del comité ambiental de la comuna de Algarrobo y miembra también del observatorio de la costa viene directamente Algarrobo los quiero dejar con Jacqueline Peters para que nos pueda contar su relato es mi primera vez en un lugar tan importante con gente tan importante la verdad voy a partir a lo mejor leyendo un poco quizás le voy a ir explicando las imágenes que van a salir porque las tengo que correr yo y esa parte no sabía tampoco me imagino que es la flecha de acá bueno ahí está la presentación inicial comité ambiental comunal de Algarrobo es una instancia de participación ciudadana donde hay miembros voluntarios que trabajan allí en beneficio del medio ambiente en educar a la comunidad básicamente el hecho de habernos incorporado al observatorio de la costa nos lleva a un desafío mucho mayor voy a cambiar para que no se aburran con eso ese es el el río que trae las aguas para el área metropolitana el río Maipo lo ubican algunos no el río Maipo ahí se realizan actividades de participación ciudadana limpieza básicamente es eso nosotros los comités ambientales nos dedicamos más que nada a conservar los lugares a preservar los lugares en el tema de la ciencia ha sido muy difícil incorporarse porque no estamos familiarizados con los términos pero ahora estamos todos dispuestos a aprender yo creo que ahí está lo básico educarse es una herramienta de cambio social así es que allí vamos para allá ese es el otro extremo donde está Algarrobo que es la provincia de San Antonio en la quinta región hacia el sur dijimos el río Maipo acá con un humedal que también está es un santuario de Tunquén ahí realizamos más cosas de la onda espiritual ceremonias del agua también limpieza porque uno cree que estos lugares son al llamarlos santuarios nadie va y los daña al contrario la gente bota basura llevan a sus perritos ven que es agua de estancato tal no importa no saben la importancia que tienen los humedales también hacemos intervenciones en las quebradas en las cuencas donde bueno ya casi no llueve mucho pero en algún momento el clima se va a recuperar la gente tiende a construir en lugares donde no debe por falta de información legislación y todas esas cosas vamos a la otra lindo panel algunos de los comités ambientales comunales que participan en esta red colaborativa básicamente nosotros somos del borde costero por lo tanto estamos súper 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 unidos con los que tienen algo de mar y desembocaduras de río ¿ya? allí eso es muy importante eso es importante porque ahí se realizó el 27 de septiembre un seminario donde el comité ambiental comunal en conjunto con el movimiento ciudadano rescate pingüino quiso informar a su comunidad con un seminario así pero de proporciones fue un hito en la comuna más de 300 personas en un lugar tan pequeño donde se hizo esta red colaborativa con instituciones fundaciones y jóvenes que hacen comida sustentable que se yo participaron y lo pasaron súper bien ahí nos hicimos todos amigos ¿o no? ya terminamos en mi casa con un rico caldo de congrio oda oda el caldo de congrio muy simpático ese es algarrobo bonita imagen pero triste a la vez no sé si logran ver ustedes la tristeza en esta imagen ya les voy a contar el lugar Chile está expuesto siempre a a desastres naturales esto tiene que ver con un en una foto de un tsunami erosión costera la la fotografía que está arriba es las marejadas nunca aló eso es parte de la caleta pescadores una actividad que también no ya no no hay recursos por lo tanto los pescadores hoy día se tienen que dedicar a hacer transporte transporte público se compran un autito y llevan a sus mismos vecinos a sus lugares porque ya no hay mucho recurso en el mar otro desastre natural que fue la aluvión en Copiapó y el terremoto del 2027 entonces Chile Marte quien no sabe de que estos días fue terrible lo que pasó los habitantes de Chile hace 40 días ha salido a las calles para manifestar su descontento y esa aprobación a la manera actual de organizarnos hemos nos hemos armado de valor ante un sistema que actúa como un máximo de un sistema de el máximo predador sobre explotando nuestros recursos naturales y sacrificando la vida de todas las especies que los habitan el planeta marchamos exigiendo una nueva constitución y asamblea constituyente por lo tanto tenemos la oportunidad histórica de constituirnos por nuestros derechos sociales y en convivencia democrática y fijar nuestras propias reglas el comité ambiental educa va a los colegios hace campaña con los niños porque ahí está la semilla ellos son los que tienen que la tarea de preservar lo que nosotros les enseñamos a hacer pero no tan solo con los niños también a los adultos en la parte legislativa hacemos algunas vinculaciones con otras áreas no tan solo con la ciencia estamos todos nutriéndonos de temas muy importantes y aquí está el tema triste que les contaba bueno la sociedad civil se ha manifestado y ha participado en la transformación y de allí existen los comités ambientales y otras organizaciones de voy a tomar agua ¿me esperas? yo soy bien informal para estas cosas espera bueno se me seca la boca pero no es porque esté nerviosa es porque me gusta hablar mucho y tengo que sintetizar todo lo que les quiero decir que es súper importante bueno pero me tienen que escuchar y al final les tengo regalos para todo ¿ya? bueno este islote esa foto es de hace 40 años atrás ¿ya? si logran ver arriba en su copa tiene algo de arbolitos ¿cierto? es una isla se llama Islote Pájaro Niño mejor no voy a leer voy a contarles no más allí hay harta avifauna existe una especie protegida porque está en peligro de extinción son dos pingüinos de Humboldt y el chungungo ¿ya? poco se ve el chungungo porque estaba súper vulnerable lindo el pingüino hermoso ahí está lo triste para los que saben aquí hay una unión a propósito de origen antrópico ¿cierto? que para mí que no sé con otros términos es un estacionamiento de barquitos lindo lindo andar en bote ¿cierto? pero ¿por qué allí? ¿por qué allí? al unirlo estos dos molos por eso por esos caminos pasan yo creo que me voy a extender no importa me voy a extender no tenemos me queda un minuto ya entonces ahí pasan perros gatos ratones van y se comen a los huevitos de estos pingüinos la gente que tiene barquitos no le gustan las aves porque le ensucian sus barquitos con caca ¿ya? entonces los matan los matan así de simple ¿ya? entonces para hace 40 años atrás había un censo de pingüinos de 1500 hoy día son 250 ahí está liberen la isla eso es lo que nuestra que nuestro comité quiere tenemos una demanda de daño ambiental que está liderando la comunidad y pucha me va a faltar tiempo para decirle todos los demás la parte las amigas allá de Mapuche su cosmovisión que también quería nombrar muy importante la pesca artesanal como está contaminada nuestras playas porque los ductos de caca del ser humano van directo al mar no hay conciencia ambiental por parte de las autoridades ahí estaban todos los pueblos originarios con su cosmovisión que ya podemos conversar afuera el mar ¿a quién no lo inspira para crear cultura? Pablo Nerúa vivía muy cerca donde vivo yo Nicanor Parra también así es Algarrobo así está hoy día y puede apreciarse ya pero antes de terminar le quiero decir por qué estamos aquí cortito 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 por todo lo anterior le queremos invitar a detenernos un momento y respirar conscientes tomarse un minuto para observar y sentir algo parecido a lo que nosotros hemos tratado de transmitirle en estas palabras un mensaje profundo como el océano y despierto como el radiante sol del mar para para que trabajemos juntos ya no sólo en parar de destruir sino que en recuperar necesitamos la voluntad de los sectores económicos políticos tecnológicos espiritual emocional y cada una de las áreas de desarrollo de la humanidad para intentar recuperar parte del daño causado por varias generaciones a la tierra los océanos y sus habitantes además aprender de los equilibrios naturales para educar en cómo vivir principalmente en armonía con los ciclos del planeta y por sobre todo los intereses personales y en especial por sobre los intereses económicos confiamos en que esta crisis ambiental nos dé la conciencia y el amor necesario para equilibrar nuestro nivel de inteligencia con nuestro nivel de amor y dejemos de pensar que por sólo pensar somos dueños del mundo un mensaje que viene desde una pequeña bahía al sur del mundo un lugar donde los ciudadanos nos reconocemos como hijos de la tierra y nos organizamos para protegerla ya que quise decir que no se vayan sin los regalos tenemos como estamos de tiempo tenemos partidos un poquito tarde bueno quiero invitar al panel que pueda acompañarnos adelante caro rodrigo carola patricio yaqui tenemos tiempo para algunas preguntas tenemos a personas también de california la verdad que este panel también ahora podemos tener una conversación pero inicialmente iba a estar el ministro con Wade Crawford que es del secretario de recursos naturales pero tenemos a Anne Sibian que es muy experta en océanos y me gustaría también si quiere decir unos remarks la vamos a acompañar que nos acompañe ya porque esto es mucho foco del proceso de unirse del proceso social de ese tejido que se construye cuando estamos unidos excuse me could you put the first slide the first presentation at the end so we can visualize entonces bueno you want to start with just overall remarks Anne so we can count on your vision you can do Spanish or English however you prefer Anne is a doctor from the Ocean Conservancy very much involved in the Marine Protected Life so I understand Spanish but my Spanish comes out in Italian when I try to speak in Spanish so I'll speak in English and thank you Matias and thank you to the panel this was really these were wonderful presentations I think just a couple points that you've raised earlier about how we can look at some of the things that California has done to inform potentially the coastal law in Chile I saw that Charles Lester was in Chile for a panel discussion and obviously he's very much a good expert to talk about adopting a coastal law from his past position as head of the coastal conservancy in California I think likewise Matias's vision for a network of marine protected areas along the entire Pacific coast is an extraordinary vision that is possible to begin to work on again California through a long process has lessons that I think can be adopted elsewhere along the west coast so California adopted a law the marine life protection act that established a process for putting together marine protected areas in a network and as Matias said earlier that network is already showing success with more and bigger fish and also despite early fears that there would be economic losses by fisheries both commercial and recreational fisheries have maintained and in some cases even increased their profitability so I think there are some positive lessons there there are also some lessons of what not to do because it took quite a while to get the process going it's very important to involve coastal communities ocean users from the outset it's very important to have financial backing because these stakeholder processes take time and money but again the approach of having a network really does help build resilience and to climate change and does help with both adaptation and potentially in areas where you're protecting coastal blue carbon with mitigation as well and I think you all had elements of that that were very important and also very moving so thank you and I'm happy to answer any specifics thank you so much that sums a lot that really nutre mucho este panel it really gives a solid message for what we were speaking about por favor una pregunta paulina cevedo del observatorio ciudadano una organización no gubernamental de derechos de pueblos indígenas y de derechos humanos quiero hacerles una pregunta pero necesito hacerles la introducción de que el acuerdo de parís tienen en su preámbulo un párrafo completo que dice que los gobiernos al adoptar sus políticas en torno al cambio climático deben considerar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y identifica algunas poblaciones y habla de los pueblos indígenas de las mujeres de los niños al momento de hacerlo entonces como hay una ley de borde costero me surgieron muchas cosas pero me surgió sobre todo el hecho de que no solamente hay que pensar con un enfoque de cambio climático de riesgo como decía sino de manera más integral y como protegemos la vida de las personas me quedé con lo que tú decías de que tenemos una aceptación de edificación que supera todo estándar de razonabilidad ¿verdad? y tenemos además que resolver cómo hacemos para adaptar se decía en lenguaje de cambio climático lo que hoy día está mi pregunta es súper concreta cuando en el fondo el Estado puede estar poniendo en riesgo las vidas de personas y frente a un riesgo que es inminente y claro medido y observado no procede tal vez la posibilidad de la expropiación como un mecanismo de protección de vidas sabemos que la explotación está incluso garantizada en la constitución de la dictadura como un mecanismo de bien público es decir es que es importante porque es llevar la reflexión a un poco más allá de lo que hasta ahora se ha llevado y es lo que está pasando hoy día en Chile entonces si podemos frenar las inmobiliarias que están hoy día situándose si podemos generar una respuesta para esas personas que han sido forzadas a llegar con precariedad a la costa porque si no después el responsable va a ser el Estado y no el privado que construyó ni no la persona que adquirió yo creo que ese enfoque hay que tenerlo entonces si ustedes consideran que dentro de un pensamiento futuro y visto los riesgos la expropiación debiera ser algo que se introduzca me gustaría también pensar si ustedes han pensado en un plebiscito comunal también para una gobernanza del borde costero y lo hice ayer también perdón que no me corten las desalinizadoras porque no es lo mismo construir edificios que construir industrias ¿no? que frente al riesgo van a contaminar mucho más que lo que es la destrucción de un edificio entonces en California tuvieron un plebiscito para frenar una desalinizadora y me gustaría que contara algo de esa experiencia muchas gracias quizás porque creo que fue un buen resumen lo que el comentario creo que no vamos a tener mucho tiempo para más preguntas pero podríamos bueno si hagamos ¿alguien quiere tomar esa pregunta? no estoy tan familiar en un parque de lugares donde desalinizadoras han sido propostas no han sido aprobadas pero no hay una ley que opone o no permite desalinizadoras plantas así que son una decisión de la ciudad o una decisión de la ciudad de la ciudad y así no han sido aprobadas una ha sido aprobada Lisa ¿dónde está la que ha sido aprobada? en California pero en el centro de la ciudad hay una oposición y no han sido aprobadas pero es una situación yo quiero hacer un comentario respecto de la desalinización pero tal vez desde una perspectiva un poquito más amplia y el caso particular de Chile en general cuando tiene zonas industriales con aguas abrigadas no solo tiene desalinización tiene termoeléctricas tiene puertos y uno de los problemas que tenemos nosotros en Chile es que la evaluación ambiental de proyectos nuevos no necesariamente exige calcular las sinergias que se pueden generar entre diferentes tipos de vertidos luego tenemos lugares como Quintero que son zonas de sacrificio terrestre pero también sumergidas y yo creo que el sistema de evaluación ambiental en Chile debiera migrar hacia una visión bastante más integral donde las desalinizadoras son parte del problema vamos a hacer algo vamos a tener que conversar a la salida porque afuera me están como haciendo así por favor pero podemos hacer 30 segundos menos que eso nosotros hicimos presión dentro de nuestra comuna para que exista la consulta ciudadana y es ahora el 15 de diciembre solo a modo de cerrar la idea el objetivo y responder a su pregunta el objetivo del observatorio de la costa es hacernos cargo de las problemáticas del borde costero estamos trabajando y proponiendo con la mejor ciencia disponible avanzar hacia la construcción de una nueva ley de borde costero y en ese sentido los mecanismos que se utilicen o como se resuelva nuestra expertise es aportar con el conocimiento para la toma de decisiones y mejorar con eso la incidencia en ella ¿Rodrigo? ¿Caro? Sí, también sobre la pregunta de la expropiación bueno, la verdad que a medida que existe información información que validada y sobre el cual nosotros podamos poner públicamente a disposición donde por ejemplo podamos poner en evidencia que hay personas que no van a poder evacuar de algún lugar cuando existe un tsunami o haya ese tipo de información va a estar ahí y va a haber que hacerse cargo y ojalá que nos hagamos cargo en una discusión como decía antes que involucre digamos una toma de decisiones porque es compleja esa decisión porque tiene implicancia económica implicancia en muchos sentidos pero la información va a empezar a estar disponible y nos va a empezar a cuestionar qué estamos haciendo nosotros ahí y creo que ese es el rol de nosotros como academia y en la medida que esos datos y esos informes estén sobre la mesa cuando eso ocurra va a tener consecuencias va a tener consecuencias entonces es mejor que evitemos que llegara hasta ese punto Caro lo último sí súper lo último 10 segundos el observatorio va a estar enfocado en una propuesta de ley de costa y no de una propuesta de ley de borde costero como actualmente se está discutiendo eso es súper relevante porque el concepto de borde es el que tiene enfermo a la zona costera en Chile y eso es lo que hay que cambiar y segundo sobre la base de la participación ciudadana es vital para generar la gobernanza nueva de siglo XXI pero con la gente al lado al lado de nosotros muchas gracias y justamente esto es sistémico de largo plazo y aquí hay un muy buen equipo que va a poder ayudar a la conversación disculpen no pudimos más preguntas gracias 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 gracias